La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Música de barrios 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 La quiero gozar Goza en la mamá La quiero gozar Goza en la cumbia La quiero gozar La flauta y lata La quiero gozar Medio otro mundo La quiero gozar Música de barrios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!